¡Listo! Pues gracias, qué bueno que llegaron todos a tiempo para esta actividad. Vamos a iniciar con este tema que es tan interesante, ¿verdad? ¿A quién nos desea el amor? El amor es lo que nos mueve en la vida. Prácticamente el amor es lo que nos tiene aquí, lo que nos lleva a hacer nuestras actividades, a trabajar. Piensen ustedes en los que están allá afuera, qué sé yo, trabajando, haciendo cosas, moviéndose de un lado a otro. El móvil es el amor. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque justamente debido a que hemos malentendido el amor, sufrimos y la pasamos muy mal, porque yo creo que cuando una persona puede tener situaciones económicas, de salud y de muchas cosas, pero si le falta el amor, ya se fregó todo lo demás. Porque el amor es este confort, es esta posibilidad de estar en paz, de estar en bien, de estar en armonía. Y tenemos que desmitificar este amor. No podemos seguir viviendo en la mentira de las ideas que nos hacemos del amor, que no son lo que en realidad creemos. Vamos a avanzar. Justamente, amor del Arcángel Chamuel, estamos trabajando el día de hoy basados en el texto del Sagrado Libro del Yo Soy. Vamos a ver las mentiras y las verdades del amor que nos enseña el Maestro San Germán en este texto, y también toda la enseñanza del Arcángel Chamuel que se encuentra en el Libro de Ángeles. Vamos adelante. Y bueno, nuestra Divina Presencia Yo Soy es el ser puro y perfecto del cual cada uno de nosotros tiene esta energía. Nosotros nos levantamos hoy, hicimos cosas, actividades y gozamos de esa energía. Pero esa no vino del elote, de la tortilla, ni de las tlayudas, tlacoyos, tacos, ni nada que te comes. Esa energía viene de una presencia de vida, que es justamente la presencia de vida llamada Yo Soy, que es nuestra vida y nuestra energía. Nos dota de vida, energía, estamos unidos a ella por un cordón plateado, que es invisible, metafísico, vienen a través de esta, millones de toneladas de electrones, entra por nuestra mollera, recorre nuestra médula espinal y se entra en el corazón. Ahí empieza el latido de la vida y nosotros tenemos vida. Y decimos, wow, tengo vida. Bueno, a veces no lo decimos. Pero hacemos planes con esta vida y dices, quiero tener novio, quiero viajar, quiero estudiar. Quiero hacer cosas con la vida. Pero no nos damos cuenta que el primer requisito para estar bien es la vida. Y la pregunta del millón es cuánto tiempo le dedicamos a la vida, a esta vida que está en nuestro centro. Vive dentro de nosotros en el corazón como una chispa de vida. Es una chispita, es una partícula, un átomo que se llama la partícula NUS. Se encuentra en el ventrículo izquierdo del corazón. Y allí es donde se encuentra esa posibilidad que nosotros vivimos aquí. A lo mejor tenemos un cuerpecito, un cuerpesote, un cuerpesucho. Pero esa vida alimenta todo lo que somos. Es un átomo, es una partícula. Es invisible, por supuesto. Y eso es lo que nos sostiene aquí. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos en un año a meditar en esa vida? Pues si nos va bien y venimos a las charlas mensuales, doce. En 365 días multiplicados por las horas, por los años que llevamos viviendo. Que están jovenzuelos, todos estamos aquí, ¿verdad? El promedio de edad del grupo es como de 18 años. Digo para los que escuchan, para los que no ven aquí. La muchachada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Esa vida, ¿qué pasó ahí? ¿Cuánto amor le tenemos a la vida? Dice John Lennon que la vida es lo que está ocurriendo mientras hacemos planes, otros planes. Estamos haciendo planes para vivir. Quiero tener mi casa, quiero ser feliz, quiero viajar. Y luego, ¿qué haces con lo que tienes ya? Vivimos en el futuro, en la idea mental, en las cuestiones. Eso no quiere decir que no hay que planear cosas. Pero el asunto es que estamos desperdiciando el instante en el cual nos encontramos. Y eso es la presencia yo soy. Porque presencia quiere decir presente. Necesitamos estar presentes en la vida, en nuestra propia vida. Imagínate que te cuenten tu vida y tu noceta. Ay, sí, yo estaba ahí, ¿verdad? Pues no. Vamos adelante. Muy bien. Dice el maestro Sánchez Lennon acerca del amor. Podemos leer todos. El amor es el principio activo de Dios. Es el poder del universo. Es el elemento cohesivo y el poder que protege dentro de la forma. Dice, es el principio activo de Dios. Dios, o sea, el amor tiene este ingrediente que es un principio universal, que es la actividad. La actividad de Dios es el amor. Cuando uno se activa, el día de hoy que ustedes se venían para acá, fue Dios en acción el que los trajo. Su presencia de vida. Ustedes vinieron aquí por amor. Esa fuerza es lo que nos hace hacer cosas. El amor no es una idea, ni una sensación que tenemos. El amor es una fuerza que nos mueve a hacer todo. Y ahí tenemos, por supuesto, todo lo que hacemos en la vida es por amor. Es lo que mueve todo. Que se yo, voy a trabajar porque quiero que mis hijos crezcan, prosperen, se gradúen. Voy a hacer esto porque voy a ayudar en esto. El amor es lo que nos mueve. Voy a alistarme, a verme lindo. Linda porque voy a encontrarme con estas personas. Eso es amor. Pero, acción, lo contrario al amor sería quedarnos en nuestra casita, rascándonos el ombliguito. Porque ahí no hay movimiento de energía. Entonces el amor es una fuerza que nos impulsa. ¿Vamos adelante? Por supuesto, dice, cuando la gente no ama es rechazada por todas las cosas. Aquellos que aman, orale. Yo se los voy a poner en mis palabras. Aquellos que tienen amor, todo les afloja. Una persona que tiene amor, suficiente amor, todo le afloja en la vida. Porque el rayo rosa es justamente el amor. Y el amor es ese aceite de los engranajes de la vida. Es lo que nos mantiene que se puedan movilizar las cuestiones. Simplemente por amar, puedes vivir en bienestar, nada más amando. Hay personas que son así, puro amor, puro amor, puro amor, puro amor. Y debido a eso, nunca les falla nada, no les falta nada, solamente por amar. Esto es muy interesante para comprenderlo, ¿verdad? Aquellos que aman atraen, justamente por ejemplo, las escuelas filosóficas están basadas en el fundamento del amor. Filos quiere decir amor. Sofía, sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Aquella persona que ama la sabiduría, atrae más sabiduría. Aquella persona que ama el amor, atrae más amor. Aquella persona que ama los dineros. Yo les he preguntado en varias charlas, y les digo, muchachos, ¿cuál es el requisito para ser millonario? Y se ponen con ideas, ¿no? Los siete pasos de la precipitación, esto, el otro, llevarla bien con el arcángel Uriel. El primer requisito es que te guste dinero. ¿Qué? Uno tiene que darse cuenta de ese amor, porque ese amor atrae lo que tú amas. Y si no estamos atrayendo lo que, entre comillas, amamos, no estamos amándolo lo suficiente. Sí. Quería decir algo. A veces en la donación hacen su dinerito, esto es chicharrón. Te digo que lo amen. Sí, lo tratan feíto. Porque sacan eso, están todos, esto es chicharrón. Hay que pagar el dinero. Sí, o sea, ¿cómo tratas el dinero? ¿Verdad? ¿Cómo tratas tu coche? Hay personas que lo tratan bien y hasta le hablan, dicen, el palomo, nunca me ha dejado. Y lo soban así. Sí, por blanco, ¿verdad? Mi papá tenía un coche que era el volare. Dicían, el volare es muy bueno. Yo creo que era el espíritu. Ay, el espíritu, ¿cómo lo amo? Y a mi mamá preguntanle, ¿cómo le decía? Lo que el que ama atrae. Todo lo que tú amas funciona bien para ti. Cuando algo, entonces, démonos cuenta, esté funcionando mal, es que no estamos amando lo suficiente. Cuando en un sitio nos traten mal, es que nos hace falta amar más ahí. Cuando en nuestra familia haya un hermano que se esté portando mal, le hace falta más amorcito. La clave. Porque es bien fácil decir, no, él es el P de la familia. Él es el esto, o mi pareja es tal, o me trata así, o me funciona así. Y bien fácil rechazar y decir, no, pues yo la amo, pero ella me trata mal. Justamente lo que hace falta es el amor. Necesitas hacerle el amor más. A tu auto, a tu vida, a tu familia, a hacer el amor. Ya van a enseñarles una técnica para hacer el amor el día de hoy. Por cierto, bueno, paréntesis, hay un decreto casi casi iniciático, que se llama el decreto infalible del amor. Pocos estudiantes lo tienen. En este caso, Vero, que está hasta adelante, levándate a Berto para que te vea. Ella tiene ese decreto infalible del amor. Y es un decreto que solamente se puede transferir de boca a oído. Y el requisito es practicarlo de inmediato. Vamos a ver las mentiras del amor. ¿Quieren ver? Que nos explique, precisamente, mentira número uno. El amor es un sentimiento. Entonces estás bien enamorado, bien encapuchado, en un momentito dado, y de pronto se te acabó el sentimiento. Y dicen, ya no es lo mismo. Ya no siento lo mismo. Pues claro, si tú crees que el amor es un sentimiento, va por mal camino ahí. Puede ser química, puede ser situaciones, pero el amor nunca es un sentimiento. El amor es una energía, es una fuerza, es una sustancia, de acuerdo con el maestro San Germán, y es lo que nos impulsa, por supuesto, autoluminosa e inteligente. Es, digamoslo así, piénsenlo ustedes. Aquí estamos haciendo el amor, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno. Supongamos... Bueno, no supe qué decir de esto. Supongamos... Pensemos en este mismo espacio. Pensemos en estas mismas sillas. Pensemos en este lugar vacío. ¿Qué pasa? Nada. No se mueve nada. Digámoslo aquí, está en seco todo. Y es el mismo espacio, es el mismo lugar, puede ser la misma hora, el mismo día, pero hay algo que está ocurriendo en este instante mientras estamos aquí. Y si lo vemos, obviamente somos cuerpecitos, somos moles. Pero hay algo que dentro de nosotros pasa, que nos permite sentir, vivir, conectarnos, estar compartiendo, en fin, hay algo que nos podemos dar cuenta. Hay como una magia, como una situación. Y eso es, por supuesto, la carga del amor. Mentira número dos, ¿me ayudan a leer? El amor no se manda. El amor es ciego, dicen por ahí, ¿verdad? No puedo mandar en el amor. Dice el Maestro Sánchez, te aseguro que el amor es el primer principio de la vida y que puede ser generado en cualquier grado, sin límite alguno, para usarlo infinitamente. Eso es así, decía el Maestro Jesús. ¿Quién soy yo amando solamente a los que me aman? A los que me tratan bonito. Al contador de la empresa. ¿Quién es contador aquí? No quiero leer muchas sus exigidas. Uy, se me sentaron en primera fila. Pero, ¿quién puede tratar mal al contador de la empresa? Nadie. Nadie. Es el que tiene los dineros. ¿Cuál es el asunto? Que cada uno de vosotros se debe de dar cuenta. Claro, a ver, ¿cómo uno trata a las personas que limpian los baños? En la misma empresa. ¿Cómo trata uno a las demás personas? Darnos cuenta, ¿verdad? Por supuesto, el amor es trabajar en aquello que no hemos trabajado, con las personas que no lo hemos hecho. Por eso, hay que comprender esto, decía el Maestro Jesús. Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. O sea, la práctica del amor comienza cuando necesitas aflojar tu primero. Y necesitas amar tu primero. Y necesitas perdonar tu primero y soltar esa cuestión tu primero. Y ponerte tu primero en esa cuestión, ¿me entienden? Ahí es que el principio del amor. Porque de alguna u otro modo, las personas con las cuales ya tenemos vínculos, amor, armonía y demás, ya pertenecen a nuestro círculo de amor. Si lo queremos ver así. Pero hay personas que no. Y por eso hay rechazos, cuestiones y demás. Uno siempre tendría que vivir en esta cuestión de caridad, que ya vamos a ver que es una arcangelina también. Que es esta facultad de dar un servicio desinteresado. Hacer algo sin que te pague nada. Dar sin esperar recibir. Auténtico amor incondicional, servicio, altruismo diríamos, ¿verdad? Entonces, en el amor sí se manda. Tú decides qué quieres amar. Y más vale que decidamos qué queremos amar. Porque si no la vida te pone a amar una condición de lo que menos deseas amar. Con las personas que menos desean trabajar en una situación ya drástica y demás. Uno necesita ponerse a amar y buscar qué amar cuanto antes. Mentira número tres. ¿Me ayudan a leer? El que ama todo lo acepta, se le ha amado. Pretene que adorrear a las otras personas para salvar la ley de ganas de amor divino. Dios es el poder motivador natural dentro del ser. Eso es así. Naturalmente nuestro ser tiene esta partícula de amor. Pero, justamente, venimos aquí gracias al amor. ¿O quién? ¿A quién lo trajo una nave espacial? ¿Cómo llegamos aquí, chicos y chicas? Nuestros papás hicieron cuchi-cuchi. Entonces no puede haber hijos no deseados. Porque el deseo que se traían sus papás ahí no se lo aguantaban. El amor finalmente. Que sí, por supuesto, existen niveles de amor. Hay un amor físico que se llama el amor sabroso. Es el amor friccional. Y está el amor superior, que es el amor solar. El amor espiritual, que es eléctrico. Pero todo está haciendo todo el tiempo el amor. Y nosotros venimos por amor aquí y solamente nos vamos a ir de aquí hasta que terminemos de amar. Y amando no nos podemos ir antes ni después. Hasta que cumplamos con esa meta del amor es que se nos libera de esta casita que llamamos la tierra. Y nuestra búsqueda por eso inconsciente muchas veces es ese amor. Obviamente lo ponemos en una relación de pareja o de tríos o de felices dos cuatros y son más sueltitos. Pero uno nunca puede condenar ninguna práctica de amor. Uno nunca puede decir a esa persona, haz el amor con las personas de esto o el otro o aquí o allá. Es amor. El error es el odio. No podemos ver a dos hombres besándose y si a dos hombres disparándose. Hay algo mal en la psique humana de pronto. Entonces ya lo saben, cuando vean más porno que balazos. Quiere decir que algo se está transformando dentro de este hombre. Más besos, ¿verdad? Entonces, eso es así. El que ama todo lo acepta. Todo se lo acepta al ser amado. No. Dentro de estas cualidades nosotros vamos a trabajar unos principios, por supuesto unos decretos. Y es que tú solamente te dedicas a bendecir a esa persona. Bendecirle su ser interior, que es amor, que es paz, que es dulzura, que es bienestar. Y no te concentras en nada más. Frente a lo que hagan las otras personas, la salvaguarda es llenarlas de amor divino. Es como los perritos, cuando a veces no los tratas bien, te hacen en la casa. Quieren llamar tu atención. Pero si tú los ignoras, también dicen, no me funcionó esa estrategia. Hacen algo más. Y así pasa que la gente discordante, la gente discordante usualmente lo hace porque les hace falta amor. Y es un modo de llamar y que nos demos cuenta de eso. Vamos adelante. Podemos decretar todos juntos. Yo soy el amor divino que llena a las mentes y corazones en todas partes. Muy bien. Todas las mañanas hay que cargarnos de amor divino porque no podemos dar lo que no tenemos. Si tú no te cargas de amor divino todos los días, como el celular, la batería del celular, llegas al trabajo, te pones en el tráfico y todo rechina, todo está duro, todo está pesado, nada ni loja. Te peleas con todos. ¿Qué hace falta? Hacerles el amor a todos, ¿verdad? Todas las mañanas hay que cargarnos de ese amor divino. Y es un decreto bien sencillito. Podemos hacerlo con nuestras manitas así, ¿verdad? Como si recibiéramos una carga energética. Y podemos decir, yo soy el amor divino que carga mi vida en todas partes. Yo soy el amor divino para todo aquel que me piense, me sienta, me hable, me toque y que solamente lo haga en términos del amor divino. Ya que yo solo lo acepto. Ya que yo solo lo acepto. Y lo exijo. Y lo exijo. Para mí y para todos. Para mí y para todos. Gracias Padre. Gracias Padre. Y te concentras, vas visualizando también ese amor como un rayo rosa, es una herramienta que podemos trabajar. El rayo rosa visualizándolo aquí en el entrecejo. Cierren sus ojitos y véanlo en su pantalla mental. Y observen que ese rayo rosa se va expandiendo y va abarcando todo su cuerpo, toda su mente, todos sus sentimientos. Cada vez que inspiran, ese amor divino se enciende más y cada vez que exhalan, ese amor divino se crece más. Y visualízate fundido en un rayo rosa. Y un círculo de puro rayo rosa alrededor tuyo. Llévalo a tu casa. Imagina toda tu casa llena de puro rayo rosa de amor divino, todas las habitaciones. Todos los que allí habitan, conviven. Visualízalo para tu comunidad. Para toda Ciudad de México. Para todo este país México. Para todo el continente. Y ahora todo el mundo. Tomamos nuevamente conciencia de nuestra respiración. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico. Del lugar en que nos encontramos. Y amorosamente podemos ir abriendo nuestros ojos. Ahora vamos a ver las verdades del amor. Verdad número uno. Podemos leer. El amor puede aliviar toda discordia. El amor lo soluciona todo. Viene de amor a su propio ser divino. Amar a su propia vida. Ok, entonces. Ya que estamos en tratamientos. Todas las mañanas. Con tu chispa divina. Vas a hablarle. A tu propia vida. Vas a amarla. Y el decreto es muy sencillito. Amar a la vida, yo te amo. Amar a la vida, yo te amo. Amar a la vida, yo te amo. Todas las mañanas. Te cargas de amor divino y le dices a la vida. Amar a la vida, yo te amo. Y te dedicas a amar la vida. Eso es lo que quiere decir justamente primero el reino de los cielos y todo lo demás por añadidura. Primero la vida. Todo lo demás viene gracias a que tenemos vida. Pues. Muy sencillito. Recuerden que todo, hay una ley que dice que es vibración. Todo vibra. Todo tiene inteligencia. Todo tiene vida. Aquello en lo que tú piensas, con eso te comunicas. En eso te vas convirtiendo. Tú puedes hablarle a todo. Le puedes hablar a tu auto. Le puedes hablar a tu vida. Le puedes hablar a los arcángeles. A los maestros. A quien a ti te lata. Tú puedes hacerlo. Porque estamos todos conectados. Ese es el arcángel Chamuel. Qué bonito, ¿verdad? El arcángel Chamuel siempre lo van a ver. Lo van a reconocer por su corazón sote. Porque es el arcángel Chamuel de la adoración. Su objetivo es lograr esa adoración en cada ser humano. ¿Qué es la adoración? El amor dedicado a algo superior. En este caso, la chispa divina. La chispa que todos tenemos dentro. Dedicarnos todas las mañanas a cultivar ese amor. Va a hacer que todo en tu vida esté lleno de amor. Que tengas todos tus asuntos cubiertos. Que haya amigos, seres queridos, cariño, afecto, aprecio. Que se mueva todo porque estás en tu centro. No estar en el centro del amor produce sufrimiento. Porque el amor, ya lo vieron, es una energía. Pero cuando es esta energía usada en exceso, se vuelve pasión y apego. Y por el otro lado se vuelve odio y rechazo. De tal modo que una persona que vive con apegos, fácilmente puede llegar a odiar. Por eso se dice que del odio al amor hay un paso. Porque los polos y los extremos se tocan. En sí, entonces, el amor es un equilibrio perfecto entre amor, atracción y libertad. Y estar siempre conectado y concentrado en ese poder de la vida dentro de cada uno de nosotros, nos asegura la libertad y nos asegura el amor. Nos asegura que vivamos bien. Vamos adelante. Él tiene sus complementos, la arcangelina caridad, ¿verdad? Que ya vimos de qué se trata. De este amor incondicional, este servicio, por el cual no se espera nada. De tal forma que son los arcángeles de la adoración. Así es como se les conoce. Los arcángeles de la adoración. Si uno vive en constante adoración por la vida, por supuesto que uno tiene amor superior. Y son los directores angélicos de la llama rosa. Vamos adelante. Y ahí está, ¿verdad? La arcangelina caridad también la van a ver con un corazón sososote, ¿verdad? Muy bien, vamos a llamar a los ángeles. Aquí en esta primera parte es por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. El norte supongo que está por allá, ¿verdad? Yo digo que sí. Entonces, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. ¿Vamos bien? Podemos decretar. Ángeles de la llama rosa por el norte. Vengan, 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 ángeles de la llama rosa por el sur. Vengan, 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 ángeles de la llama rosa por el este. Vengan, 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 ángeles de la llama rosa por el oeste. Vengan, vengan, vengan. Y ya, gracias padre, que así es Y podemos invocar ángeles del rayo rosa para que se ocupen Por ejemplo, si tú tienes un detallito con una persona que le hace falta amor Te estás dando cuenta, o uno mismo Uno se invoca a un angelito del rayo rosa Para que todo el día, en todos lados vaya contigo Con la persona que hace falta y que requiere ese amor Podemos decretar En el nombre y por el poder de Dios en mí Yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo rosa Para que se ocupe de enviar amor a esta persona Y arregle esta situación Y cuando concluya su misión Quiere libre de regresar al corazón del padre Gracias padre, que así es El arcángel Chapulé se encarga del amor superior Podemos leer Amor más grande que se debe tener en la vida Es hacia el ser interno Cuando se logra esto Desaparecen todos los sentimientos y depresiones Que causan la infelicidad humana Eso es así Caras, vemos corazones, no sabemos Es la realidad No sabemos cuánto ama verdaderamente una persona Eso no Pero en realidad este bienestar Si se disfruta Cuando se tiene amor Cuando se tiene amor Superior a adoración Todo lo demás por supuesto Se acomoda en ese propósito Dice el arcángel Chamuel La llama de la adoración Es una de las actividades más prácticas Que se pueda generar Dentro del corazón, alma y espíritu De aquellos que están andados Es un tratamiento para la mente Para los sentimientos Y una terapia para la carne Y eso es justamente parte del tratamiento Del arcángel Chamuel Que todos los días nosotros trabajemos Esa adoración Seguimos La verdadera adoración a Dios No contiene búsqueda personal Es una absoluta relajación Les digo que aflojen, ¿verdad? Es reposar asoleándose en la bondad de Dios Amándolo por él mismo O amando a los seres divinos Dedicándonos simplemente A irradiar amor Y relajándonos Y amando Y liberando toda esa cuestión Como el rayo rosa Como el tratamiento que hicimos Dice el arcángel Yo reto a cualquier individuo Que esté deprimido A cualquiera que se encuentre dolorido A cualquiera que se siente encadenado De cualquier manera Al que utilice la llama de la adoración Y justamente Ya que esta adoración Es la verdadera naturaleza Nosotros fuimos creados de esa fuente Y regresar a adorar nuevamente Esta vida divina dentro de nosotros Nos vuelve a colocar en ese estatus Original de vida que teníamos ¿Verdad? Podemos leer todos juntos Si a nosotros cada uno siente No ve liberación En el mundo es el sol Y los planetas No seguirán moviéndose En sus necesidades A las órbitas Eso es así Es lo que mantiene al planeta Al cosmos La vida girando Ese es el poder Del amor tan grande Que mantiene todo en armonía Y nosotros aquí Como si nada Cuando están ocurriendo Verdaderos cuestiones milagrosas Digamoslo así En el mundo Y en el cosmos Vamos adelante Muy bien Este es un retiro Del arcángel Chamuel Se encuentra en Virginia En Estados Unidos Se llama Blue Ridge Y por supuesto Pues es un lugar Esplendoroso Usualmente Los retiros de los maestros Se encuentran en lugares Donde no hay impurezas ¿Verdad? Donde se puede mantener Esa pureza Y ahí cada vez Que nosotros Hacemos invocaciones Para los ángeles Del rayo rosa Y demás Vienen Desde ese retiro Etérico Del arcángel Chamuel Entonces también Las personas Que se estén entrando En la adoración Pues van a ese sitio A estudiar Digámoslo así Podemos decretarle Todos juntos A amado arcángel Chamuel Si les parece Amado Chamuel Te amo Te bendigo Y te doy gracias Por tu bendita asistencia A mí Y a toda la humanidad Enciende Y flamea Tu llama rosa De la adoración A través De cada célula De mi cuerpo Que expande La perfección Hasta que caiga Todo mi ser Y mi mundo Flamea Tu llama De la adoración A través De mis sentimientos Para que expandan El amor divino En mí Hasta que este Contagia Toda la vida Que yo contacte Manténme sellado En un pilar De llama rosa De amor Adoración Confort Y perfección Gracias Padre Que así es Al arcángel Chamuel Entonces siempre Lo van a ver Con su corazón solte Y sosteniendo Un cáliz Ese cáliz Es nuestro corazón Que es como Una llama ardiente Viva Que siempre está Buscando hacia arriba La adoración Es tener esa llama Como flamean las llamas Las llamas Siempre buscan Hacia arriba Nuestro amor Siempre debe estar Dirigido Hacia arriba Por supuesto Esta adoración Conlleva Digámoslo así Pues amar A ese ser divino Antes de amar Cualquier otra cosa Cuestión Persona Situación Vamos Seguimos Ok Entonces ya saben Este es un decreto Para trabajar Hay individuos Que tienen su ser Aprisionado Encapsulado En la personalidad Digamos Se ven odiosos Negativos Y demás Pero en sí Tienen su ser Tienen esa partícula De vida también Y que es lo que pasa Que nadie Se las ha Recordado Nadie Se las ha Activado Y es muy importante Este trabajito ¿Verdad? Enviar amor Hacia esa presencia Aprisionada Eso es lo que llamamos En metafísica Adopta a un odioso Ustedes deben de pensar En la persona más odiosilla Que conozcan Y lo van a adoptar Y todas las mañanas Lo van a adoptar mentalmente Lo van a traer Aquí A su frente A su entrecejo Y le van a decir Te doy mi amor Y mi perdón Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecirte Y prosperarte Para bendecirte Y prosperarte Te suelto Y te dejo ir Te suelto Y te dejo ir Te envuelvo En mi círculo De amor Te envuelvo En mi círculo De amor Gracias Padre Gracias Padre Aquí el maestro Son Germain Nos da otro decreto Para trabajar Acerca de esas personalidades O cuando se vea Esta cuestión Podemos decretar Dios elimine Y disuelve la barrera Y libera Esta presencia radiante Para que asuma Nuevamente Su dominio Y genere Perfección En tu mundo externo Eso es así ¿Verdad? Saludar Esa presencia Esa presencia divina El camino se abrirá Y el problema Será resuelto De manera correcta Querer solucionar Con la mente externa No soluciona de fondo Esto pasa a veces Cuando nos creemos Muy chuchos Mentalmente hablando Muy capaces Muy Que con la mente Vamos a resolver Las cosas De planear Especular Hacer programaciones Y cosas de ese tipo Pero esas cosas No llegan Al fondo Del asunto Porque lo que hace falta Es la esencia El fondo El contenido No la forma Mentalmente podemos decir No Pues si Que se amen Que perdonen Que se vuelvan de esto Y les podemos decir Mira, trabaja en esto Te ofrezco trabajo Te ofrezco aquí Puedes solucionarle En la forma Mentalmente hablando La cuestión a la persona Pero si esa persona No tiene la esencia De su ser El verdadero deseo De salir adelante Te tira el trabajo Queda mal Sale peor Y luego sale más Problema El asunto El verdadero tratamiento Es desde aquí Desde la partícula De vida En el corazón De cada ser Cuando la mente Y el corazón Se asocian Trabajan como una fuerza En ese poder Del amor Pero es necesario Que trabaje De ese modo ¿Verdad? Y se empieza a resolver Adelante La verdad Número dos Amar Es ser amable ¿Cuántas personas Dicen que aman Y todo el tiempo Los subí Eso así Con cara de chilaquil De chilados Dice el maestro Sánchez La amabilidad Es la cosa más grande Del mundo ¿Cómo decimos? Eres muy amable Eres muy amable O sea Se te puede amar Un montón Cuando una persona Es amable Es justamente Que esa persona da Y tiene esa capacidad Para recibir amor Para recibir ese cariño Ese afecto Ese aprecio Esas cosas lindas De la vida La amabilidad Es clave Chicos y chicas Para poder recibir Amable Amable La amabilidad De verdad Es la capacidad De cada persona De recibir amor Debido a la cuota Que da Porque todo es una Reciprocidad Adelante Entonces Para mantenerse La amabilidad La clave Es no generar Antagonismo Alguien viene Y te quiere Epiconiar Aguijonear Y te quiere A ver tú Con tus cosas A ver si Muy bueno Muy esto Muy el otro Y te quiere decir Te quiere llegar Por un lado Te quiere llegar Por el otro Y tú te tienes Que mantener Amable Amable Y te sigue diciendo Y te sigue por aquí Por allá Y tú eres esto Y tú eres aquí Y tú eres allá Y te tienes Que mantener Como chihuahuas Hacemos eso Si no nos hemos cargado En las mañanas De amor Cuando no te cargas De amor Ya que a la primera Ya le quieres entrar Y dar de cabezazos A la gente Tienes que cargarte De amor divino Adorar la vida Y entonces Ya vas a poder Ir por el mundo Dando sonrisa Dando sonrisa Un mandato de beso Todas las mañanas ¿Verdad? Sonrisa Beso Sonrisa Beso Sonrisa Beso ¿Ya practicaron hoy? Ya A ver otra vez Vamos a practicar A mí no me consta Que hayan practicado hoy Sonrisa Beso Sonrisa Beso Los efectos especiales Pueden incluirlos o no No son parte del tratamiento La verdad número cuatro Del amor Podemos leer todos juntos El amor siempre está disponible Y se puede generar conscientemente Y nada Eso es así Todo el tiempo está disponible Ese amor No nada más llega en Valentín Nada más llega la luna de miel O cuando les guste a ustedes Todo el tiempo está disponible Ese amor Por eso uno tiene que amar Y hacer el amor todas las mañanas En metafísica ya van ustedes trabajando estos tratamientos Estos secretos con la actividad del día de hoy Pero les falta uno de los más importantes Para hacer el amor todas las mañanas Meterle el dedito Ustedes van a tomar este dedito El índice Y le van a meter dedito Haciendo un círculo Como las manecillas del reloj Las doce se encuentran adelante Las seis atrás ¿Cómo gira el reloj? Y van a decirle A cualquier persona A cualquier situación Te envuelvo en mi círculo de amor ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor Te envuelvo en mi círculo de amor Te envuelvo en mi círculo de amor Te doy mi amor y mi perdón Te doy mi amor y mi perdón Para bendecirte y prosperar Para bendecirte y prosperar Te suelto y te dejo ir Te suelto y te dejo ir Ya lo saben Métanle dedito había un estudiante de metafísica había dos estudiantes en un grupo cuya ciudad no me voy a recordar hoy pero había dos estudiantes y los dos eran solteros debido a que se habían separado de sus parejas anteriores divorciados, pero libres y en todo el grupo se oía así como el rumorcillo pues que se empaten, que se junten son dos metafísicos que mejor, les va a ir muy bien, etcétera, etcétera y entonces al metafísico pues la idea le gustaba al hombre entonces llegaba bien vestidito, con traje se acercaba el pecho, caminaba bonito y todo y todas las mañanas te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor le hacía la estudiante a la otra te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor a la otra estudiante desde que le mencionaron la idea como que no le gustaba mucho la situación y entonces todas las mañanas agarraba y decía Amado Arcángel Miguel, protégenme Amado Arcángel Miguel, el huevo en el círculo de su madre Amado Arcángel Miguel, corte y libera ¿Quién creen que ganó? La libertad El libre albedrío se respeta con estas cosas o sea, uno puede hacer un tratamiento de amor divino como a veces me escriben Román Quiero recuperar a mi novia de la secundaria En serio, escriben esas cosas ¿Cómo le hago? Esta cuestión es de verdad Envuélves en tu círculo de amor a alguien pero no para que haga algo no para que reaccione como tú piensas el que va a actuar eso es para liberar eso es para que le vaya muy bien enviarle cariño, afecto cositas lindas y demás pero no esperar nada a cambio es la clave entonces para que pueda ser de verdad amor incondicional al odioso tú lo adoptas y lo trabajas, trabajas, trabajas y a veces se pone más odioso continúa el tratamiento no aflojes te hace falta amar más hasta que ya digas ay no, ya ni me acuerdo pero te vas a decir yo me acuerdo que hacía un tratamiento para algo pero ya ni me acuerdo ni de qué hacía y es que ya funcionó ya se te borró de tu mente y ya esa persona ya no está en ese arquetipo quería preguntar ¿qué pasa? o ¿por qué pasa? que cuando uno hace un tratamiento a veces la persona como acaba de decir se pone más rebelde se pone más heavy metal ¿verdad? son las patadas de ahogado digamoslo así el mal no tiene consistencia por sí mismo el odio no se puede autosostener por sí solo no es una energía de la cual provenga de alguna fuente el amor sí entonces cuando empieza a ser tratamiento por supuesto eso empieza a ser que dentro de la persona desde dentro empiezas como esa limpieza ese amor y demás de tal forma que en las capas externas como que se asienta la natilla como el aceite como la cosa y se ve más grueso el asunto y eso es como el último aspecto si tú superas esa fase esa fase más odiosilla ya la armaste porque después ya no tiene energía se debilita completamente y desaparece entonces por supuesto entonces ya lo saben ustedes ya aprendieron muchas cosas hoy ¿verdad? para meterle dedito dice el maestro San Germain es gratificante ver cómo se expande la luz en los estudiantes a medida que el poder del amor crece en intensidad esa es la clave chicos y chicas que ese poder del amor se autosostenga dentro de nosotros es lo que de verdad nos va a volver superiores felices amorosos libres prósperos todo lo que necesitamos está en la clave del amor podemos leer todos juntos la mente y el corazón deben trabajar como una sola actividad la bendición amorosa entre los estudiantes es algo muy loable ¿qué es loable? dice el maestro es alabable digno de alabanza ¿verdad? entonces hay un secretito metafísico que tenemos ¿qué es la bendición? la bendición metafísica es muy sencilla tú vas a bendecir esa partícula de vida dentro de el otro ser entonces para no fallar vamos a hacer una bendición metafísica primero al de la derecha y luego al de la izquierda y le vas a voltear y le vas a decir Dios bendice tu bien y luego hacia el otro lado Dios bendice tu bien ¿vamos bien? tú a la ventana no pues gírate con la otra sale un poquito original después acuérdense como dice la canción si nos organizamos amamos todos tienen que organizarse pues ¿ya? ¿ya se las organizaron? ya ¿ya saben a quién tiene a su derecha yo lo quiero? yo le voy a bendecir entonces primer tratamiento Dios bendice tu bien Dios bendice tu bien ¿ya lo practicaron? ya la bendición entre los estudiantes es algo súper súper lindo ¿por qué? porque el asunto es que todos estamos trabajando con este propósito en este caso esta sesión es del amor y uno necesita aflojar ¿cómo le voy a bendecir su bien? uno necesita amar soltarse por supuesto y trabajar esta cuestión y ustedes pueden practicar algo a veces a lo mejor el facilitador no es parte de la actividad del día pero ustedes pueden mentalmente decir Dios bendice el bien de todos los que estamos en esta reunión ¿cómo es? Dios bendice el bien de todos los que estamos en esta reunión es un truquillo metafísico porque imagínate si tú estás en el estadio Azteca con ¿cuántos? 400 mil 140 mil pero cuando vino YouTube por ejemplo entonces ¿qué pasa? 400 mil bendiciones estás lanzando con un solo decreto y por ley de causa y efecto automáticamente viene la bendición de vuelta ese es el secreto de la bendición ustedes pueden hacerlo en su empresa Dios bendice el bien de todos de esta empresa los que sean va a ir y va a vuelta no me vayan a salir como un estudiante de alguna ciudad entonces nosotros en Metafísica bendecimos el dinero entonces le estaba dando un dinero a la otra Dios bendice tu prosperidad ahora bendíceme a mí con intereses ¿verdad? ¿verdad? número 5 el amor el amor acaba con el odio y el temor ¿me ayudan a leer? el amor se produce por el miedo y el odio rencor y resentimiento es odio envío de pensamientos de amor derechinos como una flecha ok el amor acaba con el odio y el temor dice San Juan Dios es amor y el que ama vive en Dios y Dios vive en él o sea cuando nosotros nos ocupamos de amar Dios está dentro de nosotros haciendo ese trabajito y el amor acaba con el temor o con el odio el asunto es que uno tiene que tomar esa decisión hay gente que dice yo ya me me defraudé de la gente porque yo soy muy bueno muy buena y todos me tratan de la chef hay gente que dice así y por eso solamente ahora confío en los perros hay gente que piensa así me van a perdonar nada esto se trata este es el juego por supuesto del amor es el juego de amar más amar más aferrarte al amor por sobre todas las cosas y bendecir el bien en esa situación te están enviando odio entonces envías en tus tratamientos todo el día yo te envuelvo en mi círculo de amor yo soy el amor divino para toda vida en todas partes te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte eso es así igual el rencor y el resentimiento son cápsulas de odio y eso no va a traer buenos resultados para nuestra vida para nuestros negocios para nuestro cuerpo la verdad número 6 me ayudan a leer cualquier persona que te moleste es porque falta amar más en tanto descanses en la suprema presencia no recibirás molestia pero si pones tu atención en el exterior le das poder para que te moleste entonces vivir en esa presencia del amor divino es que nada te pueda afectar que nadie te pueda sacar de ese amor por eso es tan importante trabajarlo a diario eso es de verdad impresionante como trabajar número 7 el amor divino no es necesitar de la fuerza para ganar que interesante esto dice si reconoces que todo está dirigido por Dios te proteges a ti mismo al no darle poder a ninguna causa externa aún sin saberlo o sea aunque tú no sepas lo que está por detrás ahí está amando esa persona aquí y allá lo que hizo y ya tú como estás en amor en gozo en situaciones y demás te protege y te envuelve ese manto y el amor y amar te protege y si tú estás muy en paz así como Snoopy que vivía infeliz así y al Charlie Brown este estresado y le pasaba de todo y al Snoopy le iba muy bien en la vida Snoopy amaba entonces un modo de trabajar este tratamiento pues es la llave de oro tú ante cualquier situación vas a agarrar mentalmente y decir en tu trabajo en tu casa en tu pareja en tu ciudad a los gobernantes y te pones con eso tú no aceptas esas cuestiones y te pones a trabajar mentalmente como debe de ser ¿verdad? dice el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas que quiere decir que mentalmente te vas a aferrar a esa presencia por encima de todo vamos adelante y eso es incrementar intensificar la actividad de Dios el maestro Sandermain hace mucho énfasis sobre este aspecto dice Dios la poderosa presencia yo soy actúa a través del libre albedrío del individuo de acuerdo a su aceptación de este hecho el individuo al ser parte de la divinidad tiene el derecho y el poder de incrementar e intensificar cualquiera de las actividades naturales de Dios sobre las que enfoque su conciencia que interesante dice como somos parte de Dios podemos intensificar a Dios y en este caso la llave de oro se trata de eso llamar Dios 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 ante toda situación y ponerlo por encima de cualquier cuestión y incrementar los decretos son incrementos de la vida son llamados a la vida para que se exprese se acelere donde quiera que nosotros estamos por eso no pueden fallar porque estamos actuando con una digamos una multiplicación de la energía y de la vida vamos adelante entonces ¿qué produce grandes beneficios amor? el amar puedes producir éxito en tus negocios y amar lo suficiente eso paz y prosperidad en tu hogar felicidad y perfección en tu mundo lo que tú ocupes procede de ese amor dice si lo deseas sólo debe emanar de ti es amor y bondad todo lo que debe de amar emanar de ti es amor y bondad podemos decretar todos juntos yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino La verdad número ocho El amor tiene vida Podemos leer El amor se le abre la puerta por la devoción Conociente a la emanación De esa fuente inadaptable de amor divino El corazón de tu ser El corazón del universo Dios se individualizó para tener algo que amar Los rayos se dividieron para expresar amor Verdad número nueve Los infortunios se producen por buscar hacia afuera O sea, el sufrimiento Estar buscando hacia afuera es lo que produce siempre sufrimiento En lugar de buscar a ese amor interior, adoración Buscar hacia afuera pues produce problema Podemos leer No debemos de perder la noción de que el amor es el eje del universo Por el cual todo gira Amar es amar a Dios en acción A la presencia yo soy en todas partes Entonces tú puedes tener tu amorcito corazón Pero tú debes decir Gracias Dios que trabajas ahí en mi amorcito corazón Que estás en él, en ella Que estás funcionando ahí O sea, Dios es lo que anima Nosotros no nos enamoramos de las personas Nos enamoramos de Dios dentro de ellas Por eso nos gusta cuando son lindos Amables, amigables Chistosos, graciosos, felices y demás Nadie dice por ahí Me conquistó mi pareja Cuando estaba llorando Y sufriendo Por la novela O me encantó como mi pareja Desde el primer día Me hizo así ojos de pistola Y luego fue precioso Cuando me levantó la mano Nadie le gusta eso Por supuesto Uno se enamora De las facultades divinas De Dios en acción Eso debe ser bien presente Para reconocer este aspecto Verdad número 10 Nadie le puede hacerte daño Si no temes a ningún ser humano Eso es así Mucho cuidadito con tenerle miedo a alguien Porque el único que se hace daño Es el que tiene temor Eso jala, atrae El amor atrae Y el temor atrae Uno debe de estar seguro De que no tiene miedo a nada ni a nadie Y el amor centrado Nos asegura esa cuestión Es que, ¿cómo le voy a decir a mi jefe eso? Amate Trabaja el amor Trabaja tus decretos de amor Si algo te preocupa Es porque no has trabajado suficiente amor Si le tienes miedo a alguien Es porque no has reconocido El suficiente amor En esa presencia del ser De esa persona Vamos En tu trabajo y negocio Puedes decirle Yo te amo A tus utensilios Yo te amo A tu familia Yo te amo Dirigido, ¿verdad? Dice el maestro San Germán Formo parte de una hermandad Que ha aprendido la sencilla ley De no ofender Ni sentirse ofendido Muy importante Saber Y no tomar nada personal La gente hace cosas Porque es gente Porque la gente hace cosas Pero uno no puede pensar Todo el tiempo Que las personas Están pensando En cómo dañarle a uno Cómo hacerle daño Cómo hacerle la vida de cuadritos Y todo eso Creer eso Es jalar Que ocurran esas cosas Y si tú no Nunca sientes ofensa Que te están haciendo algo Que te dejaron de hablar Que te dijeron Que aquí, que allá Eso no puede actuar En tu sistema Y el amor Nos asegura Esa cuestión Uno debe de poner Primero esa Esa situación Solamente la presencia Yo soy Actúa en esta persona Ese es el decreto Que podemos hacer Cuando veamos Alguna personalidad Discordante Y podemos decir Solamente la presencia Yo soy Actúa en esta persona Muy bien Podemos seguir decretando Yo soy aquí Y yo soy ahí Yo soy la acción Consciente en todas partes Yo soy aquí Y yo soy ahí Yo soy la acción Consciente en todas partes Entonces cuando sintamos Separación con alguien O algo Podemos decretar Yo soy aquí Yo soy ahí Yo soy la única presencia Actuando ahí Muy bien Seguimos con esos decretos ¿Dudas? ¿De esta enseñanza? Sí Por ejemplo Con estas Podrías decirle personas Que son odiosas Y que O sea Si hay un momento En donde sí Lo que hacen es Para Para que se vaya mal En el trabajo O sea Ya sea en el trabajo O en los familiares O sea Hay un punto en donde A mí me ha pasado Que intento ser Amable Y tolerante Y todo eso Pero de repente Hay un punto donde Hay una voz en mí Que dice Necesito parar eso Porque ya está Sobrepasando O sea Como El respeto Que yo puedo tener Hacia mi persona Entonces Ahí como Se equilibra Que tal vez pasa mucho tiempo Y es que esta persona Al contrario Es más grosera Y es más Como O sea Pues es la más grosera De que Se está traiendo problemas Laboralmente Y familiarmente Hay como un equilibrio Entre el amor propio Y el ser amable Exacto La clave Es Ponle tú La cuota de odio Que te mandan Y la cuota de amor Que tú tienes Trabajada Un metafísico Le pasó Dos mujeres En una estación De metrobús Estaban Arañando Y peleando Y haciendo de cosas Y este estudiante Quiso meterse Entre las dos Para que les cuento Rasbuñado Sangrado Y las otras dos Al quedaron limpias Primero hizo Su ejemplo Del amor Dice Yo soy el amor divino A ver si ya se cambió Yo soy el amor divino Yo soy el amor divino Cuando vio que no se calmaban Se quiso meter Que le faltaba Musculito El amor Se trabaja también Por medio de la práctica ¿Me entienden? Ahora con todos estos Tratamientos metafísicos Que tú estás trabajando Tú estás trabajando De una forma distinta Tú no estás tolerando Que sería lo que tú Me estabas Me estabas platicando Tú estás aguantando Y en el amor No hay fuerza No hay resistencia Dice el maestro No resistáis al mal ¿Qué quiere decir? Al contrario Es voltear la otra mejilla Todos los días En tus tratamientos En tu carga y demás Todo eso que tú sientas Que te están enviando Si es odio Tú le vas a decir Yo te amo Te envuelvo En mi círculo de amor Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecirte Y prosperarte Es un trabajo Sumamente poderoso Algo así Le pasó a un metafísico En una oficina Pero le pasaba Con el jefe Su jefa inmediata Sentía que este estudiante Pues no era No estaba comprometido No hacía cosas Etcétera Etcétera Y lo atacaba Le decía así como que Esto es la ley De la jungla Y esta empresa Es como la ley De la jungla Y aquí sobrevive Más fuerte Y tienes que sufrir Por lo que yo sufrí Tienes que pasar Por lo que yo pasé Y tienes que Así Y este metafísico Era metafísico Y todos los días Mi mundo lo contiene Todo yo vivo feliz El amor me envuelve Yo soy paz Yo soy amor Y llegaba a su oficina Bien feliz Y cada día Era como un recordatorio De la vida no es así Y te creas Esto es aquí Esto es la jungla Esto es la vida real Y el metafísico Todas las mañanas Hacía eso Yo soy el amor viví Todo el que me piensa Me siente Así siguió La jefa Durante un tiempo Unos días Después No llegó Al trabajo No llegó dos días No llegó tres días Se corría el rumor En los pasillos Que se le estaban Cayendo los dientes Que se estaba Quedando sin calor Que tenía Un padecimiento raro Que nadie sabía Que era Odiar A una persona Que trabaja El amor Y que no tiene Nada en contra De la otra persona Por eso hay que asegurarnos De no tener nada Contra otro ser Asegura Que se le devuelva Esa misma dosis Que está enviando Porque ni siquiera puede llegar El odio Le tiene miedo al amor Porque si el odio Se acerca tantito al amor Se convierte en amor Y dice No, ay nanita Me dan miedo Los que aman Es así Es así Por eso si tú Desarrollas suficiente amor Te vas a volver Poderosa Feliz Invencible Nadie va a poder Contra ti Es para que luego Empecemos a trabajar En nuestros niveles En nuestras casas En nuestros sitios Y amar La enseñanza más importante Que podemos realizar Aquí en la vida Podemos hacer muchas cosas Podemos tener mucho éxito Y que nos vaya muy bien Pero si no tenemos amor Decía Pablo Nada soy Nada logro en la vida Pues Vamos a cerrar esta sesión Si les parece bien Por medio de la práctica De la donación Estos estudios Se sostienen Gracias a la donación De los estudiantes Que participamos de ellas